Hola amigos, aquí están preparando unas chimichangas, mire. Ya me están callando. Tú prepara acá. Esta crema no ayuda, me da más. ¿Son chimichangas estas? ¿Cómo se llama? Chimichangas, chimito. Chimichangas, lechuga con zanahoria, queso, fresco, allá están los pepinos, aquí ya las tienen con cheto, con tachí, con chamoy. A ver qué tan rica, mire. Sí, le voy a poner los pepinos. Ya tenía pepino. Vamos a cenar chimichangas. Es un antojo. Chimichangas. Chimichangas. Sí, es que vamos a hacer puros... No, chaloritos. No, chaloritos. Chiles. 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 Chimichangas. Chimichangas. Mi papá quiere una chimichangas con frijol. No quiere nada de ese. No está frío. Riquísima. Porque también hay una cajilirana. Bueno, aquí la está preparando con lechuga, crema y aquí con doritos. 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 Chimichangas. Mamá. ¿Te gusta la chimichangas a usted? Mucho me gusta. Pero se me la hace ya hecha. ¿Ya hecha? Así que va la mía con todos los poderes. ¿Y Alfredo? Es bárbaro. Los poderes los van a caer cuando vayan al baño. No, no, no. No da la pena, papá. Papá, dígame la cuesta maía, por favor. Doy.